Es Noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Noticia, somos tus ojos en la información. A esta hora les acompaña Carlos Gandica. De inmediato los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Hoy es jueves 12 de junio. Comenzamos. Cuatro personas murieron en hechos violentos este miércoles en el municipio Santiago Mariño. Los detalles en breve. Vecinos de La Pintera en el municipio Francisco Linares Alcántara anhelan que sus calles sean asfaltadas. Diputado Elías Bermúdez pide al gobierno regional implementar medidas preventivas de seguridad en la urbanización caña de azúcar. Audiencia preliminar del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos fue diferida por adhesión de la Procuraduría General de la República. Gobierno de Curacao y PDVSA firman acuerdo para buscar inversionistas para la refinería Isla. Arranca la fiesta con la apertura del Mundial Brasil 2014. J-Lo, Pitbull y Claudia Leite inauguraron el Mundial Brasil 2014. Bien amigos, estos son solo algunos de los titulares de las informaciones que serán ampliadas en la próxima emisión de Es Noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden, como siempre, seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. El siglo con B. Nos encontramos en tan solo minutos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es Noticia fue presentado por la Regional de Seguro.